Todo es posible, si cree, nada es posible si no tienes fe, nada es posible si no tienes fe. El abre camino donde la vida no lo sabe, el abre camino donde la vida no lo sabe, todo es posible, si cree, nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe, nada es posible si no tienes fe. El abre camino donde la vida no lo sabe, el abre camino donde la vida no lo sabe, todo es posible, si cree, nada es posible si cree, nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe, nada es posible si no tienes fe, el abre camino donde la vida no lo sabe, el abre camino donde la vida no lo sabe. Nada es posible si no tienes fe, si cree, nada es posible si no tienes fe. ¡Suscríbete al canal!